Hola a todos, el presente vídeo está dedicado a una consulta que me hicisteis en un vídeo anterior, en concreto es una respuesta a Merlin Me comentaste si podía mostrar el interior del capacímetro CM715A que os mostré en vídeos anteriores Pues nada, vamos a ver el interior del mismo A mi el tema de desmontar los medidores cuando son nuevos, personalmente no es un tema que me guste Ya que en alguna ocasión me ha dado problemas, algún medidor que al poco de estar funcionando ha tenido algún problema, lo ha desmontado Luego no ha tenido solución, pero bueno, vamos a ver este, ya que este es bastante sencillo y se puede ver sin ninguna complicación El interior está bastante bien ordenado, cosa que dice bastante del diseñador Ya que otros aparatos no los encontramos con componentes unos montados encima de otros Cableados tirados por aéreos, lo que significa que la placa la diseñaron mal inicialmente En este caso no tenemos cables aéreos, por lo tanto inicialmente la placa parece que está bastante bien diseñada El tema de los componentes, ya que hemos desmontado para verlo, pues nada, vamos a ver un poco cuáles son cada uno Y ya de paso los identificamos y aprendemos un poquito de electrónica, que siempre es bueno saberla Pues nada, lo primero que tenemos es el clip de alimentación, el clip para pila de 9 voltios Tenemos su entrada de alimentación, tenemos el potenciómetro de ajuste, con los dos terminales de soporte, de toma de tierra Y los tres terminales de ajuste, el potenciómetro lo tenemos aquí Tenemos las entradas para puntas de prueba, con las masas de cada una, las tenemos aquí Y tenemos los dos terminales para pinchar condensadores directamente, que serían estos dos de ahí arriba Y como curiosidad, lo primero que vemos en esta placa es que el fabricante, en lugar de haber colocado un fusible en la entrada Que incluso lo está marcando como fuse Lo que ha hecho es colocar un fusible rearmable, una PPTC A estos componentes, ya dediqué un vídeo anterior, ya digo, son realmente fusibles rearmables Por temperatura, por voltaje, se calientan, abren circuito y cuando recuperan voltaje Mejor dicho, perdón, cuando recuperan la temperatura adecuada, vuelven a cerrar circuito y vuelven a proteger Lo que sí ha hecho bueno este fabricante es de que, aparte de en serie con la PPTC Ha colocado una resistencia de protección de 27 ohmios Que sería esta de aquí Cuando veis unas resistencias que parecen, en lugar de la típica resistencia normal Parecen resistencias cerámicas de un valor tan bajo Ya digo, generalmente son resistencias con función fusible Otros componentes que vemos en la placa serían una serie de diodos Que los tenemos aquí, diodos SMD Tenemos aquí marcado una resistencia variable, está como VAR, VAR Generalmente son de este color azulado Podemos encontrarnos también que sean de este color condensadores Pero ya digo, generalmente las resistencias variables suelen ser de este aspecto Tenemos tres potenciómetros de ajuste Ojo, no se os ocurra tocar los potenciómetros Ya que lo que estaréis haciendo es variar los ajustes del aparato Y los estaréis averiando vosotros mismos Solamente en el hipotético caso de que el aparato se hubiera averiado Y no tuviera solución Tuvierais que realizar pruebas Ya digo, para tocar los potenciómetros Lo primero que tendréis que hacer sería marcar la posición que tienen los mismos Cogeríamos un rotulador indeleble Marcaríamos, ya digo, la posición del potenciómetro Tanto en la carcasa como en la parte móvil Y en el caso de que tuviéramos que realizar algún tipo de reajuste del aparato Tocaríamos el potenciómetro sabiendo cuál es su punto de referencia Ya digo, pero ojo Como consejo, bueno y casi como especificación No los toquéis Ya que una vez descalibráis el aparato no va a tener solución Otros componentes que tiene la placa son Los condensadores electrolíticos Que son estos cuatro que tenemos aquí Veo que tiene la placa dos transistores Los transistores típicos El típico encasurado que normalmente encontramos Tenemos transistores de formato SMD Que serían estos de aquí Tenemos resistencias SMD De varios tamaños Que serían estas Tenemos condensadores SMD Que son estos El tema de los SMD Las resistencias generalmente no tienen excesivo problema Ya que en el encapsulado Vemos el valor de la misma Pero los condensadores SMD El problema es que en el encapsulado No viene la serigrafía del condensador Por lo tanto, si se nos daña uno Y no tenemos el esquema del aparato Tenemos un serio problema para Poder conseguir el repuesto Para saber que repuesto ponemos Aparte que la tecnología SMD Es un problema a la hora de tener que trabajarla Si no tenemos herramientas específicas Este por ejemplo es la punta de un rotulador Y ya veis que un condensador Es del mismo tamaño que la punta de un rotulador Por lo tanto, tener que aproximar un soldador A este espacio Es inviable Ya que nos cargamos el resto de componentes Y nos cargamos el componente que vayamos a soldar Tenemos por aquí arriba Otro condensador De formato clásico Tenemos el microprocesador Con el típico encapsulado En forma de gota Protegiendo el mismo Tenemos el oscilador Que atacaría Al microprocesador Y tenemos una serie de circuitos integrados Que pueden realizar otras funciones de medición y demás Todos en tecnología SMD Y nada, pegando el último vistazo Creo que no me dejo ningún componente más Bueno, hay una serie de resistencias Y demás por aquí arriba Algún condensador también pequeñito Pero bueno, todo es más de lo mismo De lo que lleva la placa Este tipo de placas, por ejemplo En caso de avería ¿Qué es lo que podríamos tocar? Pues nada La PPTC O sea, el fusible resistencia Perdón, el fusible térmico La resistencia de protección Estos condensadores Raramente se nos van a averiar Por no decir nunca Son condensadores que suelen ser bastante fiables Estos Si fuese otro tipo de aparato Conectado siempre a voltaje Sí que podrían averiarse Pero bueno, en este tipo de aparatos No suelen dar problemas Y en un aparato así Pues lo que puede dar problemas Es que alguna resistencia Condensador Reviente O un transistor de los SMD Por lo tanto Sería aparato irreparable En alguna ocasión Me lo habéis preguntado Si Los aparatos de medida Los polímetros y demás Se pueden reparar O si es factible y demás Yo personalmente Como opinión Lo veo bastante inviable La reparación de aparatos de medida Principalmente Por el problema Hoy en día De los componentes SMD Primero carecemos de esquema Y segundo Aunque tengamos el esquema Trabajar este tipo de componentes Necesita una serie de herramientas especiales Que un aficionado Raramente O Dudosamente Puede tener Por lo tanto Son aparatos irreparables Pues nada Espero No haberme alargado mucho Que me parece que sí lo he hecho Un saludo para todos Merlin Que haya quedado Respondida a tu consulta Y lo dicho Saludos Y que sigáis visitando los vídeos Repara tu mano